Bueno, la idea del Espacio Wellness surgió hace casi 12 años con una iniciativa de mi mamá, básicamente, que me dijo a ver, en este espacio que es de nuestra familia, que esta era la casa de mis abuelos, ¿por qué no ponemos dos camas de pilates? ¿esto de qué se trata? Bueno, todo como una incertidumbre de algo nuevo relacionado con la actividad física que siempre nos gustó mucho de mi familia. Y así comenzamos, llamando a un profe, mirá, querés venir a trabajar acá, queremos ver, hacer algo sin saber mucho nada. Y así realmente comenzamos a meternos en este mundo del movimiento, que así lo llamo, un mundo gigante con miles de variantes y alternativas. Y empezamos a crecer, después adquirimos dos camitas más de pilates y después otras más, se sumaron más profes, más actividades. Y así hoy podemos decir que luego ya casi de 12 años tenemos un centro de actividad física donde hay un gran abanico de actividades, donde la idea es que uno encuentre la actividad que realmente disfrute, que le haga sentir bien, que la pase su momento del día, como siempre digo, ese momento que está relacionado con el bienestar, con la adrenalina que nos genera hacer algo positivo para nosotros. Y wellness, bienestar, tú nos hablabas de una integral, digamos algo integral. Cuéntanos un poquito el concepto. Sí, en su momento cuando surgió el nombre, que es tan difícil encontrarle un nombre a un negocio, es horrible, ¿viste? Ay, qué feo ese nombre, no, este no me gusta. Y después buscamos un nombre que para Misiones en ese momento iba a ser complicado, un nombre en inglés, wellness, no van a entender, no van a saber pronunciar, escribir, pero realmente el concepto era muy integrador y nos pareció una buena herramienta para transmitir lo que queríamos. Wellness es bienestar, desde adentro hacia afuera, algo integrador, el realmente sentirnos bien y utilizando los elementos de la naturaleza, por eso tenemos la piscina, por eso tenemos las plantas, un lugar al aire libre, abierto, algo realmente que sea positivo para cada persona que nos visita. Cuéntanos un poco, sabemos que desde sus inicios ha evolucionado, todo ha cambiado, más que ha cambiado completamente, no, digamos, ha ido mejorando cada vez más. ¿Cuántas disciplinas, digamos, tenemos? ¿Qué le estamos ofreciendo al público? Mirá, tenemos muchas actividades, nombrarlas, después vamos a pasar la información, pero tenemos actividades como spinning, bodypan, cardiojam, localizada, todo lo que es el entrenamiento con pesas, que hoy es tan importante para las personas ya desde pequeña edad, los adolescentes con problemas de postura que tienen que hacer determinados ejercicios muy guiados, o los adultos mayores que van perdiendo masa muscular, todos tenemos que hacer entrenamiento específico, bien cuidado, como siempre digo, y guiado, porque el entrenamiento de pesas es fundamental para el deportista, para el que hace alguna disciplina y quiere estar más fuerte o más activo, nos va a ayudar. Bueno, después seguimos con pilates, obviamente, que fue con lo que iniciamos, este año también tenemos un nuevo pilates, que es pilates power, más intenso, más fuerte, para aquellas que les gusta entrenar más pesado, tenemos zumba, entrenamiento funcional, y así un montón de disciplinas a medida que vamos descubriendo cosas que la gente necesita. Y también el año pasado nos dimos cuenta de una gran necesidad, que es la actividad física para los niños. ¿Qué hago con los niños? Quiero ir a entrenar, y ellos, ¿dónde van a quedar? ¿En casa? No tengo con quién dejarlos. Bueno, iniciamos dos actividades, entrenamiento funcional para niños, para que la mamá se quede en el primer piso a entrenar, y el niño que también tiene que moverse, que hoy en día, con todo lo que es la tecnología, está cada vez más quieto con los médicos que lo mandan al gimnasio, o hacer alguna actividad, algún deporte. Bueno, chicos, al segundo piso hacer entrenamiento funcional. Y obviamente la clase es súper lúdica, divertida, y es un placer para las mamás, porque simplificaron un problema que era, ¿qué hago con el nenes ahora? En vez de tenerlo con la tablet o con el celular, viene, hace su clase y disfruta. ¿Cuál es el secreto del éxito después de 12 años? Tú nos contabas que tuvieron que crecer, no solo en cantidad de gente, sino también expandirse hacia arriba. ¿Cuál es ese secreto? Yo creo que como todas las cosas en la vida, es hacer algo que a uno le gusta, ¿no? Cuando uno hace algo que le gusta, que lo disfruta, donde siente que es tu casa también, porque para mí esto es mi lugar, se genera una energía positiva que se traslada también a los profes. Hay un equipo humano muy bueno, eso creo que es la clave también para poder crecer, tener gente capacitada, que le guste enseñar o transmitir lo que hace, y tener la convicción de que siempre hay que mejorar y darle algo al que nos viene a visitar, poder ayudarlo a quien sea. Una señora de 70 años que ayer vino con un bastoncito con miedo a hacer la clase de pilates porque tenía miedo, porque había tenido un accidente, le dimos confianza, se fue contenta, va a volver el jueves, o a un nenito que viene a practicar una clase de yoga y que de repente es tímido. Bueno, esas pequeñas cosas yo creo que son las que a uno le hacen sentir que vamos por el buen camino, ¿no? Por último, cuéntanos, ¿cuáles otras novedades? Por ejemplo, una necesidad como la de poder cuidar a un niño, bueno, capacitarlo, entrenarlo, que disfrute el ejercicio. ¿Qué otras novedades usted está preparando en el marco de sus 12 años? Como novedades siempre buscamos capacitarnos, traer gente de distintas provincias que nos venga a enseñar a los profesionales de la provincia de Misiones. Este año estamos preparando una capacitación muy importante para el mes de septiembre. Obviamente, con la impronta de que nuestros profesores la puedan realizar, pero también abrir la invitación a todo lo que es Misiones, Paraguay, y la gente que está cerca de no tener que viajar a la capital federal, sino que decir, bueno, estoy a 300, 200 kilómetros, y tengo una capacitación de alto nivel para realmente ampliar mis conocimientos, y como siempre digo, seguir invirtiendo en eso, que es capacitarme para dar lo mejor a los alumnos.